¿Cuándo fue la primera vez que salieron? Contame, ¿cómo fue el encuentro? ¿Tomamos algo? ¿Qué hicieron? ¿Qué te importa? ¡Dale! ¡Dale, por favor! ¡Soy chupa! ¡Quiero saber! ¡Tomamos un café! ¡Vamos a comer! ¡Quiero saber todo! ¡No! ¿Qué tomamos un café? Pará, pará, pará. Hugo, ¿tomamos un café? ¿A dónde? En un momento me dijo, tomamos un café, y yo le dije, ¿un café? Y después, la frase del negro fue esta. Ah, claro, sí. Tomaríamos un café nacional. Claro, le dije, sí. No, no pudimos. No, no pudimos encontrarnos. La verdad que fue, nos escribimos. Fue muy largo todo. Nos escribimos. Nosotros nos encontramos hace muy poco en la casa de la hermana, que fue en familia, que fue en un festejo. Pero para ahí estabas nerviosa, ¿qué te pusiste? Porque imagino que... Ay, sí, me lo ponés. No, tengo una cena familiar. No fuiste, sino me imagino que habrás ido a Le Campo, dijiste, peiname, eso fue un brayín. Casual, casual. La boca. Contame todo, porque los nervios me imagino. Boca roja. Claro. Vos sabés que yo, ante Muerta que Sencilla, pero te voy a contar algo. De Sandalia fuiste... ¿Qué tiene que ver con esto que vos decís de que el amor se va transformando, o los encuentros, o las parejas, o las empatías, o los sentimientos, eso quiero decir. No. Me fui con un jean, una remera, nada. A cara lavada. Papá, me gusta. Y fui con mi hija porque era todo en familia. Porque sabés que estás más linda que nunca, Fer. Claro, sí, sí, sí. Pero también desde la confianza. ¿Viste cuando...? Virginia. Me parece que eso tiene que ver desde la confianza. Virchu. Sí, yo no sé si delante a... Vos porque me querés, Virchu. No, estás radiando. No sabemos si es todo, le adjudicamos a este muchacho, o si la separación. Pero igual no nos termina de contar, porque está bien, en un encuentro familiar, pero en algún momento él te dice, avancemos, vamos para algún lado. ¿Cómo es eso? ¿Lo viste? ¿Te gustó? Pero no, chico, porque... ¿Es goleador? No voy a hacer detalles. Sutil. Yo te diría... Yo te diría... Yo te diría que es jugador de toda la cancha. No, y te digo, y está bueno, con confianza te lo digo. Aunque siempre es defensor. Digo, con confianza que la verdad que... No, lo que pasa es que... Muy bien el señor Campobá. Sí. Yo te... La frase nuestra cuando nos vimos, además de sentir mucha emoción y mucho nervio, y además, ya te digo, fue un encuentro familiar por ahora, de verdad, chicos, es eso y nada más, porque es así, porque se da así, porque se está dando así, que no significa que... Mejor, que fluya. Y tu hija lo conoce. Con sorpresas, que fluya, pero... Sí, por eso te digo... Sí, familiar. Yo pasé el día de la madre... Era mi primer día de la madre sola. Entonces Alejandra, su hermana, me dijo, yo te invito a mi casa, que la vengas a pasar entre amigos, entre otras mamás. No, no, nunca, no estuvimos solos. Gio lo conoció, por supuesto. Por supuesto, somos amigos, somos amigos, somos amigos. Bueno, amigos, bueno, con derechos. Novio me parece un montón, me parece un montón, no voy a entrar en detalles, tengo una hija muy pequeña que tiene acceso a las redes, ella sabe muy bien cómo viene la cosa. Pero decirte, te quiero decir la frase que me dijo, que nos dijimos cuando nos vimos. Después de la emoción de abrazarnos y eso, nos miramos y dijimos, la verdad, qué bien que llegamos a la adultez. ¡Ah!